Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón pa'l plástico Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quién putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Y ya pensé que solo Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte, resultaste estar ahí En medio de otros brazos, y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras A tal vez con tus mentiras Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Me queda un porciento Me queda un porciento Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Rogándote En el tequila Ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como emprendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, esto cable si pasa, se tienen que mover, está enfocada en la de ella Pero a veces se distrae, se pone traje, oferta pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela pero no dejo rastro Llegué con Jancy, con Charco, en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Lo tengo con esos pedas, menos de pan a quince Se sube con su promenera Y de la fuentar y loりました Solo se sube promenera commando Certains Ellos Dand Estés Loca Se fue para Districk y termino en el tubo Tiene senda notas, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas mami, dime como te gusta Separa la suicha, yo soy adulta Te hiciste el pelo mami, que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no le asusta Tiene mitad de ti mi ID Pide lo que quieras, yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l tree, sé que estás a ti Se fue para D-Trick y termino en el tubo Tiene ser la nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llegó a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No te hagas que si te digo pa' un prison te tiras Yo vi como te trepa este al tubo enseguida Y la Molly te tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bellazgo y nunca te metí o feca Me gustan esas tetos, está rellenita de beca Tú te la traes y acabas con to' Yo te la abro y te pongo el hot dog Te la presento, mico, que le da, que le da Un pan de piqui pa' que se ponga picante Te guillate porque ya no se va el cinna Una lambia y tres cachas, te la llevo enreda Te la presento, Joel, que le da, que le da Un perreo sucio como los tiempos de antes Te guillate porque ya no se va el cinna Yo le voy atar, por delante y por detrás Con ese culo imposible, quedarme mal Con ese culo imposible, quedarme mal Me la llevo enreda Brando nada, pequeño Niñ Vale, loco Percando, duro Pégame ese culo, hecha eso pa' acá, canto hecha en la tana Quiero la combi completa, un pepa, ron y marihuana Aquí lo que hay, un bellaqueo, que te sube la espalda, te subo el dedo Aquí tú se vales en el sobedeo, si quieres ramble ya la quieran pledeo Vamos allá al dembow, suena bien cabrón, arrebatado con la nota del plon Trae que a tus amigas estoy pa' el problemón, ready pa' partirle el toto Y ya lo tienes pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared Tienes puertas de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro Te pregunté dónde fue que mamá te estuvo, tiene una nota, ya va por Neptuno Mañana quizás no se acuerda, pero me dijo que era fan de este burro Se fue paradística y terminó en el tubo, tienes una nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared Tienes puertas de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro Dímelo, 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 yo un mico Mauro y Caller Calloway, no está loca, de este lao Trap Kitty, G-Star, el yo del perreo, papi Raff, Raff Tú eres fan de este burro Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Uh Desde que nos vimos Pienso en Cómo nos comimos Ey Después dividimos Cada cual por su camino En el fombraún Están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro algo Where'd she go? So mami dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¡Suscríbete! 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 Trae tostón arriba del combo Y la ley vicié el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube y te menta Quiere que se lo dé La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Tengo igual cuando he torciado Por si te la metralleta Bien dejarte escenar Es el que está en la camioneta Un pose de lavada Bien trabata en la jeta Ey Y sabes que me respetan Sigo pa'lanto Las botellas se revientan Me lleva a usted mora Directito al cinco letras Ey Directito al cinco letras En la moja Y yo me acuerdo de ti Medio en sala Soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la Ford Y pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae tostón Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Bebo una mole Y se calienta Se viene y ni la piensa Batitas de orpal jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lado Si me ven bien montado En mi mojave Yo me acuerdo de ti Me dio un salazo Y un perico Pa' olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la Ford Y para el gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae tostón Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Quiere que se lo meta Quiere que se lo meta Quiere que esta Te imagino cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantastic, ma que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a coger la multa Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tu envía desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque estoy en cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico Y qué problemático Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantasear Te voy a coger la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en el surres que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Lo joder debajo de los cobeles Oh, bien cuando se compara Y mami, ese culo es game over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Let's go Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 eh Julia Ey, cause baby me go Brrr Ey, yo Mauro Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Voy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete ma' Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y tabellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un salvo y carro Y en la guagua te lo di Haz que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picante pero elegante Tantas joyeris Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y tabellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ya llame el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los prines están full, las motos full de gasolina Mis gafitas dos climas llegan Con la guagua y ti me desfercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti y arreglándote Cuento correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonido Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco como estaba guayándome Había otra pero la piche Y la disco como estaba guayándome 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 Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que, me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llegó Bestophen, después llegó Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Yo tenía 20 años, yo caressé el tiempo Y yo jugué de la vida, como en voz del amor Y yo jugué de la vida, como en voz del amor Y yo jugué de la vida, como en voz del amor Y yo jugué de la vida, como en voz del amor Y yo jugué de la vida, como en voz del amor Otra vez me criticaron, y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Yo sigo tranquila en la mía Don vita, Çok periodos de los Beatles Yo le mando a mis nietos, cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis dueñas, los pompis, los senos Y a mis haters, un F40, sin los frenos Pa' que, pa' que se estfallen, J Pa' que se maten Rojo, blanco, negro o mate Cuál tú quieres pa' que, pa' que se estreten Porque se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendejo Llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un filet La familia está en moi Nunca J'avais 20 años Je caressais le temps Les jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Están verses damos en moi Entrenc方面 Debe la vie Dice point Debe la vie 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.